¿Cómo estudiar en nuestro sistema Epsilon Plus? Es muy sencillo. Ingresamos a epsilonacademy.com y hacemos clic en el botón de ingresar. Se nos abrirá una ventana donde colocaremos el correo y la contraseña que creamos cuando nos registramos. Podemos seleccionar la casilla de Recuérdame para que estos datos queden guardados la próxima vez que ingresemos. Y listo, le damos a iniciar sesión. Una vez ingresemos tendremos tres opciones de navegación. Dentro de módulos puedes comenzar a estudiar con todos nuestros videos sin costo alguno. Solo debes ingresar y seleccionar el bloque de tu interés, ya sea primaria, bachillerato y universitario. Luego seleccionarás el tema que deseas estudiar. Además de los videos, tenemos guías prácticas, simuladores interactivos y simulacros de evaluaciones para que midas tus conocimientos. Puedes disfrutar de estos beneficios desde el plan básico en adelante. En el apartado de asesorías podrás contactar de manera permanente a nuestro equipo docente para trabajar cualquier duda que tengas en tiempo real. Este beneficio está disponible en la suscripción Standard y Premium. Finalmente en el apartado de Epsilon Live podrás entrar a las clases en vivo privadas y grupales que se transmiten en horarios programados. Este beneficio está disponible solo para usuarios Premium. Empieza ya a estudiar con Epsilon Plus. Somos más que una clase. ¡Gracias! ¡Gracias!